A propósito de lo que está sucediendo, voy a emitir mi opinión que es muy de Yerlyán Lantigua. Voy a emitir mi opinión jurídica como abogado y mi opinión personal como comunicador. El actual presidente de la sala capitular, Luis Gabriel Ventura, fue designado en un cargo a nivel nacional. Ese cargo tiene su asiento en Santo Domingo. Se ha manejado la información y el debate acá en San Francisco de si el presidente de la sala capitular puede ser honorífico y estar en otro lado. Contrario a la opinión que han dado algunos profesionales respecto de que él ha sido desprendido porque está honorífico, yo difiero de eso porque yo creo que, no, no, no creo, yo estoy segurísimo de que no se desprendió del sueldo porque quería hacerlo, porque no lo había hecho antes. Es decir, Yerlyán es abogado, ¿verdad? Yo soy abogado y tengo mi oficina. Si yo fuera regidor y yo me desprendo del sueldo desde el inicio, digo, yo no voy a cobrar, yo voy a ser honorífico, viviendo de mi derecho, perfecto. Pero no porque me nombraron en otros sitios, porque es que el MAP no te lo va a permitir. Y por eso entonces, dice, yo voy a estar honorífico porque es para tener una influencia dentro del municipio. ¿Qué pasa? Vamos a ver qué dice el Ministerio de Administración Pública. Envíe ahí, muchachos, la circular. ¿Qué dice el Ministerio de Administración Pública? Se lo inventaron ahora, ¿eh? Eso se lo inventaron ahora. Sí, se lo inventaron ahora, pero ellos se contradicen. Vamos a ver la parte jurídica. Está hablando, está... No, no, eso es una circular del Ministerio de Administración Pública. Está hablando aquí el abogado. Yerlyán, el abogado. Miren, dicen ellos, vamos a ver, en la página, muchachos, en la página 4, dice, en el número 2, los funcionarios y servidores de entes y órganos del ámbito del Poder Ejecutivo solo podrán, oigan esto, solo podrán ejercer las funciones de regidores de ayuntamientos y vocales de juntas de distrito y vocales de juntas de distrito, cuando estas últimas sean ejercidas de manera o de forma honorífica. Es decir, como que le están sacando la cataña del fuego a los regidores para que tengan dos funciones. Pero, ¿qué pasa? Dice, y no se vean afectadas por alguna de las incompatibilidades establecidas en la ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios, y no interfieran con la jornada laboral establecida en la institución del ámbito del Poder Ejecutivo. ¡Ay, qué error cometió el ministro! Que intentó ayudarlo y entonces lo enlodó. Dice, lo pueden hacer si son funcionarios y lo hacen, por ejemplo, si están nombrados en un cargo público, como es el caso de Gabriel, en el Ministerio de Educación, puede ser regidor de manera honorífica. Pero, ¿qué pasa? Luego de la coma, póngalo ahí, porque esta es la parte jurídica. Manden a Eduardo Jorge Prat, para que ustedes quieran debatir. Dice, coma, ¿verdad? Y no se vean afectadas la jornada laboral. ¿Qué pasa? Entren para acá, muchachos, ahora. ¿Dónde es el cargo de Luis Gabriel? Yo dije ayer, una sesión a las nueve de la noche, porque él iba a estar ahí. ¿Dónde es el cargo de Luis Gabriel? Y esto no es personal contra Luis Gabriel, ni es personal contra Alex, que está manejando eso, queriendo que él se quede ahí, ni es personal contra nadie, es la ley. Y la señora Oneida, que firmó. El que sea, yo tengo una opinión propia, que vi que aquí, por ejemplo, vi algo que no considero correcto. Miren, ¿qué pasa? ¿Dónde es el cargo, el asiento del cargo de Luis Gabriel? Es en Santo Domingo. ¿Dónde es la función de regidor? Es en San Francisco. El regidor representa, hay muchas actividades donde Luis Gabriel, como presidente de la sala capitular, y tú lo sabes, Francis, tiene que estar presente durante el día, no todos los días, pero durante los días de la semana, que hay una actividad aquí, que tiene que representar el ayuntamiento, una actividad allá, y las comisiones también. Eso no es compatible con su horario laboral, y por tanto, según el propio Ministerio de Administración Pública, es incompatible, por tanto, no puede quedarse en el cargo. Escúseme los que están en contra de lo que yo estoy planteando, pero la ley es la ley, y aquí no se puede hacer una interpretación, eso no es de orden connotativo, es de orden denotativo, o sea, usted no lo puede interpretar, eso está escrito ahí ya. Si el propio Ministerio de Administración Pública le dice, mire, Francis, ¿qué es lo que tú eres? Yo soy abogado. Ah, ¿y dónde tú ejerces? Yo ejerzo en San Francisco de Macorís. ¿Y tú puedes representar al ayuntamiento? Claro, es compatible, pero tú no puedes estar en Montecristi, y luego representar, por ejemplo, como regidor en Santo Domingo, no es compatible, y por tanto, considero, atención al PRM, evítense un escándalo y evítense que a la gente les falte respeto. Pero, a una pregunta, ayer, Jan Francis, no te vayas. ¿Cuál es la obligación o la necesidad de que el joven continúe en el cargo? Yo no sé. ¿Tiene más especialización que los demás miembros del PRM? Parece ser que tiene unos dotes de liderazgo que lo mantienen bien. No, él ha demostrado que está conectado. ¿Qué? Y que mueve gente. Él ha demostrado que mueve gente, no sé cómo, porque no recuerdo haberle escuchado a él en las primeras líneas de los partidos. Él ha demostrado que tiene gente y que está pegado. Está bien pegado, Luis Cabrera. Ahora bien, puede estar pegado, me van a excusar el término, puede estar pegado con el diablo. Y realmente la acción no es correcta. ¿Por qué? Según la administración, el Ministerio de Administración Pública, es incompatible. ¿Tú no lo pones como referente? No. Mira, es incompatible. Porque el tema de que... Es electo. Exactamente. ¿Cómo tú vas a llevar entonces a que las sesiones de San Francisco de Macaurice se lleven a cabo de noche? Porque su cargo es en Santo Domingo. Un abuso y falta de respeto. Ahora bien, que él tenga, por ejemplo, ya el tema de que sea una persona preparada, que aparentemente lo es, eso es otra cosa. Y lo correcto es que él lo desempeñe desde el punto de vista del cargo que ha tenido. Creo que es un error del gobierno haberlo colocado, porque si él ganó como regidor, debieron dejarlo como regidor y como presidente de la sala capitulada, que está bien. Ahora no debieron entonces nombrarlo en Santo Domingo, porque el cargo se hace incompatible por el horario laboral. Es una práctica común, Gerjan, del PRM. Mira lo que pasó en La Vega y el limbo en que se encuentra en estos momentos en la alcaldía de La Vega. Pero lo que pasó a nivel de diputación, o sea, de gente que ganó y la llevan a funciones de mayor, no rango, porque ser un legislador es la principal función o representación que se puede tener desde la población. Pero hubieron varios casos de legisladores que fueron electos por la ciudadanía y los movieron a funciones puras, a otras funciones. No quiero yo ser como se llama el abogado del diablo. ¿Tú entiendes que al momento de decidir, de ir a un puesto electivo, al ser electo, no le está dando la importancia de lo que él representa desde su elección? ¿Le está dando más importancia a lo nacional? No, porque ya eso es una decisión particular. Si él entiende que puede servir mejor en el área de educación, que es donde él tiene mayor relevancia y mayor conciencia. Pero no debió de ir al cargo, es una falta de respeto, Gerjan. Sí, pero las cosas van cambiando. Por ejemplo, tú, es como Kelvin Cruz. Kelvin Cruz lo necesitaban en el Ministerio de Deporte y el presidente lo llama. Le dice, ven que te necesito acá. Obviamente, ¿qué hace? Bueno, pues deja un cargo y toma el otro. ¿Qué pasó cuando Sikio, en la sala capitulada de San Francisco de Macoricele, fueron todos a funciones de mayor importancia, por decirlo de alguna forma, o donde iban a tener mejores condiciones laborales y demás? Funcionarios. Que quizá no es lo mismo que ser un regidor en San Francisco. El regidor fue el primo, Rodríguez. Bueno, sí, Rodríguez, que lo nombraron. Que era un asunto como médico y que podía hacerlo a los dos, pero en definitiva a él se le indicó que... Pero eso era compatible, ¿por qué? Porque el cargo es aquí, en San Francisco de Macorice, y él perfectamente podía, en un momento determinado, pero fíjate tú que aún así choca. Pero yo entiendo, mira... La parte jurídica, que es insalvable. Es su enfoque principal, pero hay otros aspectos que no podemos dejar de lado. Yo entiendo que es una falta de respeto a los ciudadanos. Cuando tú vas o aspiras a un cargo electivo y que la gente te apoya en ese proceso de tu búsqueda, de llegar a una función de representación, que va y vota por ti, que hace un trabajo en las calles, como bases de ese partido, o la gente que ni siquiera es de un partido y que vota por ti porque tú los representas y que ya, previamente, eso de alguna manera se tiene pensado. Eso no se da después. Ah, no, que me llamaron. Muchos de ellos llegan con esa intención. Bueno, gané mi posición para irme a una función mayor y más importante. Yo no quiero ser aquí, respecto de eso, el abogado del diablo, como se dice. Pero ¿qué pasa? En política se hace lo que conviene. Y si el candidato que puede ganar un cargo es Francis, el partido le va a pedir a Francis que vaya, porque es política. Ahí como que la política no va muy de lado con la moral. ¿Tú ves? Pero no está correcto. Si el partido entiende que con quien puede ganar las elecciones con Francis debe llevar a Francis. Es como a la gallera. Los que van a la gallera, tú tienes que llevar tu mejor gallo cuando tú vas a hacer tu mayor apuesta. Ah, mira, yo voy contra Francis. Francis tiene buenos gallos. Yo no puedo llevar, como se dice la mona de traquear. Tengo que llevar mi mejor gallo porque voy a apostar con Francis. Ahora, si ya después tú ganas, entonces tú subes el otro gallo. Pero una falta de respeto a la ciudadanía. En este caso, no, pero desde el punto de vista político, si fuera yo hago lo mismo. Y luego, si tengo que mover una pieza por un asunto de estrategia, no, mira, esta persona ganó porque tenía las fuerzas para ganar, déjame moverlo para acá, y entonces subo un sustituto, un suplente. Yo le voy a dejar esa tarea al partido PRM, que una persona puede ocupar varios puestos cuando tienen tantas personas en espera, en espera de ser tomado en cuenta. Eso es un punto. Ahora, yo recuerdo cuando fui regidor, la primera vez tuve la oportunidad por un comentario que hizo Fausto Ruiz, que era el presidente de FEDOMU, de que los regidores eran más que negociantes y extorsionadores para los alcaldes. Era la ley anterior. Ellos procuraban tener una reforma a la ley que estableciera con exclusividad la función de las salas capitulares, no el peso y contrapeso que busca el poder, sino que estos se reunieran cada año para aprobar los presupuestos. Y a partir de ahí, los alcaldes eran plenipotenciarios a hacer lo que le entendieran con las cosas. Ahí intervenimos nosotros. Entre ellos, 42 regidores y de las cuales yo fui vocero junto a Miguel Ángel Díaz Alejo. ¿Qué fue cuando se dio la modificación de la ley? Que fue cuando se dio la... Hola, hola. Pero la traímos a San Francisco en una discusión en la UAS. ¿Por qué? Porque los alcaldes llevaban como punto nodal el de transformar la ley por la extorsión de los regidores que no permitían que los alcaldes operaran. Pero eso no es así. No es así, sino que en las salas capitulares, dice el constitucional, representan el poder supremo del ayuntamiento. Porque es donde se define la política pública. Es como el Congreso. Mira, podríamos nosotros, Francis. Primero el Congreso. La semana que viene. Entonces, eso creo, y se lo comenté al propio alcalde porque a mí me interesa que se vea brillante la gestión de tanta intención que hay en la alcaldía, pero no puede permitir que se disluje, que tenga una dislucidez. Eso de citar, mira, una... Llegamos al final. Porque eso es dejar como sin efecto la función tan importante que es las comisiones tienen que trabajar y cada 15 días dar un informe. Sí, sí, sí. Porque tú tienes también la ley que te presiona, que tú no puedes dar silencio administrativo. Y ahora lo están haciendo mensual. Mira, Francis, ¿qué podemos hacer la semana que viene? Asumir este tema y de manera más amplia y educativa y de la función de la representación desde el punto de vista ciudadano. Pero vamos a invitarlo a ellos porque también... Vamos a traer al joven Gabriel que es el tema del momento. Que puedan partir.